Vernos en la Historia, 200 años de independencia. Quizá la forma de explicarlo de manera más clara sería con el cliché de que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirlas. Vernos en pantalla es fundamental para cualquier pueblo, para cualquier región. Creo que hay una búsqueda en el cine reciente, como por colocar algunos temas y ejes de discusión alrededor del pasado de la región. Por ejemplo, en el caso de Nuestras Madres de Guatemala, nos recuerda asesinatos masivos que lamentablemente empañan, ahí yo no diría solo la región centroamericana. Imagínate que el genocidio guatemalteco, que es quizá el genocidio más importante, obviamente después del holocausto, pero de América Latina. Decíamos que el cine tiene una capacidad que probablemente no tiene la historia, por ejemplo, para no solo recoger el pasado, sino para proponer un sentido a partir de ese pasado, o a propósito de ese pasado, mejor dicho. ¿Qué es lo que pasa cuando a veces desde la cinematografía se utiliza el tema de estos conflictos bélicos como lo que puede unir temáticamente una región? Que también es ignorar que ese mismo tipo de asesinatos ha ocurrido en otros lugares. Bueno, Nuestras Madres cuenta la historia de Ernesto, un antropólogo forense que se dedica a exhumar, identificar y devolver los restos de las víctimas que dejó la guerra en Guatemala. Victimizar a la víctima, o sea, la víctima ya fue, ya atravesó este proceso de violencia, y si tú la representas victimizándola, no solo le estás faltando el respeto, sino nada más no entendiste nada de los procesos de justicia transicional, y no entendiste nada de lo que está sucediendo en tu país. Mira, acá, acá, fue una experiencia bastante grande, emocionante, pero ir a México decía yo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, si me voy a ir más lejos, pues gracias a Dios, porque sé que voy a ir a conocer un lugar, jamás soñé conocerlo. Mis compañeras maestras me decían que por qué el alcalde municipal no me había hecho una gran bienvenida, pero yo les decía que no podía esperar muchas cosas de nuestros gobernantes, muchas personas me felicitaron, me dieron la bienvenida, me dijeron que sí, o qué mujer. Hola, mi nombre es César Díaz, soy el director de Nuestras Madres, y los invito a que vean la película en el canal 15 de la UCR.